Dado que teta es igual a 210 grados, determine lo siguiente. Se nos pide encontrar el ángulo de referencia, así como el cuadrante del lado terminal, y luego determinar los seis valores de la función trigonométrica. Primero bosquejemos la posición estándar del ángulo con el lado inicial a lo largo del eje X positivo. Y debido a que el ángulo es positivo, rotamos en sentido antihorario 210 grados. Si bien media rotación en sentido antihorario es de 180 grados y, por lo tanto, debemos rotar otros 30 grados en sentido antihorario para determinar el lado terminal de 210 grados, que sería aproximadamente aquí. Así que aquí hay 210 grados en posición estándar. El ángulo de referencia es el ángulo agudo formado por el lado terminal en el eje X, que es este ángulo aquí. Debido a que 210 grados menos 180 grados es igual a 30 grados, sabemos que el ángulo de referencia es 30 grados, este ángulo aquí. Entonces sabemos que el ángulo de referencia es de 30 grados. El cuadrante del lado terminal es el cuadrante 3. Recuerde, este es el cuadrante 1, el cuadrante 2, el cuadrante 3 y el cuadrante 4. Entonces el lado terminal está en el cuadrante 3. Y ahora, para encontrar los 6 valores de la función trigonométrica, primero usemos un triángulo de referencia, y luego verificaremos los resultados usando un círculo unitario. Entonces, esbocemos el triángulo de referencia para 210 grados, que es este triángulo aquí. Observe cómo tenemos un triángulo rectángulo de 30, 60, 90 y, por lo tanto, podemos etiquetar las patas con longitud 1, y raíz cuadrada 3 y la hipotenusa con una longitud de 2. Pero debido a que estamos en el tercer cuadrante donde X e Y son negativos, ambas piernas serán negativas. Entonces, la pierna más larga, o la pierna que cruza el ángulo de 60 grados, es raíz cuadrada negativa 3 porque X es negativa. Y la pierna opuesta al ángulo de 30 grados va, ser negativo porque Y es negativo en el tercer cuadrante. Y la hipotenusa siempre es positiva, la hipotenusa tiene una longitud de 2. Y ahora encontremos los seis valores de la función trigonométrica, usando el triángulo de referencia. El seno de 210 grados es igual a la relación del lado opuesto a la hipotenusa, que es negativa, dividida por 2, o negativa a la mitad. Coseno 210 grados es igual a la relación del lado adyacente a la hipotenusa, que es la raíz cuadrada negativa 3 dividida por 2. Tangente 210 grados es igual a la relación del lado opuesto al lado adyacente, que es negativo dividido por la raíz cuadrada negativa 3, lo que se simplifica a 1 dividido por la raíz cuadrada 3. Volveremos más tarde y racionalizaremos el denominador. Y ahora para encontrar el valor de la función cosecante. Podríamos encontrar la relación entre la hipotenusa y el lado opuesto, pero también podemos reconocer que el valor de la función cosecante es igual al recíproco del valor de la función seno. Si usamos el triángulo de referencia, la razón de la hipotenusa al lado opuesto es 2 dividida por una negativa, que es igual a negativo 2. Si notamos que dos negativos es el recíproco del valor de la función seno de la mitad negativa. Secante 210 grados es igual a la proporción de la hipotenusa al lado adyacente, o también es el recíproco del valor de la función coseno. Entonces, usando el triángulo de referencia, tenemos 2 divididos por la raíz cuadrada negativa 3, que nuevamente, observe como esto es el recíproco del valor de la función coseno. Vayamos y simplemente escribamos esto como dos negativos divididos por la raíz cuadrada de 3. Y nuevamente, racionalizaremos el denominador en un momento. Y luego, finalmente, para 210 grados cotangentes, usando el triángulo de referencia, podemos encontrar la relación del lado adyacente al lado opuesto o también podemos encontrar el recíproco del valor de la función tangente. Usando el triángulo de referencia, la razón del lado adyacente al lado opuesto es la raíz cuadrada negativa 3 dividida por la negativa, que es igual a la raíz cuadrada positiva de 3, que nuevamente, observe, es un recíproco del valor de la función tangente. Y antes de irnos, racionalicemos el denominador del valor de la función tangente y el valor de la función secante. Si tenemos 1 dividido por la raíz cuadrada de 3, para racionalizar el denominador, multiplicamos el numerador y el denominador por la raíz cuadrada de 3, que nos da la raíz cuadrada 3 dividida por 3. También podemos expresar el valor de la función tangente como raíz cuadrada 3 dividida por 3. Del mismo modo, podemos expresar el valor de la función secante como negativo 2 raíz cuadrada 3 dividido por 3. Y ahora volvamos a encontrar estos valores de la función trigonométrica utilizando el círculo unitario. Sabemos que en la posición estándar, el lado inicial está aquí a lo largo del eje X positivo y el lado terminal está aquí. En el tercer cuadrante observe cómo el lado terminal se cruza con el círculo unitario en este punto aquí, donde X es igual a la raíz cuadrada negativa 3 dividida por 2 e Y es igual a la mitad negativa. Recuerde, en el círculo unitario, X es igual a coseno teta E Y es igual a seno seno teta. Entonces seno 210 grados es igual a la coordenada Y de la mitad negativa. El coseno 210 grados es igual a la coordenada X de la raíz cuadrada negativa 3 dividida por 2. Tangente 210 grados es igual a Y dividido por X y dividido por X es la mitad negativa, dividida por la raíz cuadrada negativa 3 sobre 2. Que es igual a la mitad negativa que el recíproco de la raíz cuadrada negativa 3 dividido por 2, que es negativo 2 sobre la raíz cuadrada 3. Observe cómo podemos simplificar antes de multiplicar, hay 1, 2 y 2 aquí y aquí. Multiplicando, obtenemos 1 positivo sobre la raíz cuadrada 3. Lo que sabemos, de la diapositiva anterior, si racionalizamos el denominador, es igual a la raíz cuadrada 3 dividida por 3. Cosecante 210 grados es igual al recíproco del valor de la función seno. Recíproco de la mitad negativa es igual a 2 negativos. Secante 210 grados es igual al recíproco del valor de la función coseno. Recíproco de raíz cuadrada negativa 3 dividido entre 2 es negativo 2 sobre raíz cuadrada 3, lo cual sabemos, si racionalizamos el denominador, es igual a 2 raíces cuadradas negativas 3 sobre 3. Y finalmente, o tangente 210 grados es igual al recíproco del valor de la función tangente. El recíproco de 1 sobre raíz cuadrada 3 es solo raíz cuadrada 3 sobre 1, o raíz cuadrada 3. Entonces, ya sea que usemos el círculo unitario o un triángulo de referencia, obtenemos los mismos 6 valores de función trigonométrica. Espero que hayas encontrado esto útil.